¿Cuánto inglés sabes? En este video voy a tratar de descubrir cuál es tu nivel de inglés, si eres básico, intermedio o avanzado, o si no sabes inglés. ¡Empecemos! ¿Cómo se dice naranja en inglés? La respuesta es la B, orange. ¿Cómo se dice casa en inglés? La respuesta es la C, house. ¿Cómo se dice cama en inglés? La respuesta es la A, bed. ¿Cómo se dice tierra en inglés? La respuesta es la A, bed. La respuesta es la C, dirt. ¿Cómo se dice trabajo en inglés? ¿Cómo se dice trabajo en inglés? La respuesta es la B, work. ¿Cómo se dice bromear en inglés? La respuesta es la A, joke. ¿Cómo se dice abogado en inglés? La respuesta es la A, lawyer. ¿Cómo se dice pan en inglés? La respuesta es la B, bread. ¿Cómo se dice esponja en inglés? La respuesta es la C, sponge. ¿Cómo se dice columpio en inglés? ¿Cómo se dice columpio en inglés? La respuesta es la A, swing. ¡Cuéntame! ¿Cuántas te has sacado bien? Si te sacaste de 0 a 3 bien, entonces no sabes inglés. Si te sacaste de 4 a 6 bien, entonces tienes un inglés nivel básico. Si te sacaste de 7 a 9 bien, entonces tienes un nivel inglés intermedio. Finalmente, si te sacaste las 10 preguntas bien, entonces tienes un nivel avanzado de inglés. Hola chicos, muchas gracias por haber visto este video de principio a fin. Díganme, ¿les agradó este video? ¿Quieren que haga más videos como este? ¡Suscríbanse para ver más videos divertidos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!